Hoy vamos a hacer bacalao frito al limón, los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas detalles del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta Lo primero que vamos a hacer es muy fácil, tenemos que poner en un bol el zumo del limón Y luego vamos a cortar los ajitos que como veis están pelados y los vamos a cortar en trocitos pequeñitos Esta receta es muy fácil de hacer, no tiene ninguna complicación y está mmmmm Ahora lo que tenemos que hacer es poner los trozos de lomo o de la parte del bacalao, de la cola, lo que queráis Que en mi caso está desalado, está en el punto de sal Lo ponemos con el ajo y con el limón, por supuesto no le echamos nada nada de sal Y lo vamos a dejar ahí una horita aproximadamente, para que coja el sabor al limón Una vez que haya pasado ese tiempo, lo único que tenemos que hacer es ir sacando los trozos de bacalao Y poniéndolo en un plato donde le hemos puesto harina Déjame en un comentario que te gusta más, la carne o el pescado Esto me va a venir muy bien para mis próximas recetas Cuando lo tengamos todos los trozos de bacalao en el plato que tenemos la harina Vamos a rebozar muy bien por todas partes esos trozos de bacalao con la harina Luego a la hora de freír, vamos a coger y le vamos a quitar todo ese exceso de harina que tenga Déjame en un comentario de donde eres Yo soy de España, ya lo sabéis, pero me interesa mucho saber de donde sois vosotros Una vez que tengamos todo el bacalao con la harina, nada más que hace falta freírlo O bien en una freidora, como lo hago yo, o en una sartén Lo sacamos los trozos de bacalao, lo ponemos en un plato con papel de cocina Que esté como lo estáis viendo, bien doradito Y ya lo tenemos listo Acompáñalo como he hecho yo, con unos pimientos del piquillo O podéis acompañarlo también con unos pimientos rojos asados Queda estupendamente Si no te has suscrito al canal, este es un buen momento Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas deliciosas recetas Aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta Aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar Pincha en la foto y te llevará directamente la receta Y si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido Pincha en la foto y te llevará directamente al canal ¡Suscríbete al canal!